Bienvenidos al horóscopo de la semana. Iniciamos la semana con los amigos de Virgo. Vamos a ver qué dicen las cartas para Virgo esta semana. Virgo, semana de problemas, dificultades, pero hay que ver la manera de arreglarlo, solucionarlo para que no hayan conflictos ni trabas. Con respecto al tema del amor, me dicen las cartas ciertas dudas dentro de la relación, pero tratemos de ver la manera de arreglarlo, solucionarlo, dialogando, las cosas pueden llegar a buenos términos. En el caso de la gente soltera, es momento de pensar en nuestros proyectos, en nuestros objetivos. De repente el amor no es una prioridad en este momento, no te desesperes. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas de semana bastante buenas, muy positivas también para ustedes. Y en el tema de la salud, cuidado con las infecciones, con el estómago, por ahí puedes comer algo que esté en mal estado. Tu número de la suerte esta semana es el número 7 y tu color, el color amarillo. Libra, a ver, Libra, semana de preocupaciones, dicen las cartas. Es momento de tratar de tomar las cosas con calma para poder solucionarlas. Con respecto al tema del amor, me dicen semana bastante buena, muy positiva para ustedes, así que aprovechenla. Y en el caso de la gente soltera, es momento de también dar tu brazo a torcer. De repente siempre quieres imponer los lugares a donde quieres ir o salir, es momento de darle a la otra parte la oportunidad de sorprenderte. Con respecto al tema del trabajo, semana bastante buena también para ustedes, así que aprovechenla. Y con respecto al tema de la salud, disfruten, celebren. Es momento de estresarnos, no estés tenso o tensa porque ya bastante has tenido la semana pasada y ahora es momento de relajarnos. El número de la suerte esta semana es el número 8 y tu color, el color plomo. Scorpio, a ver, dicen las cartas para Scorpio. Semana de comenzar a ahorrar, Scorpio, vamos a necesitar unos chivilines extras porque por ahí algo vamos a tener que pagar, vamos a tener que abonar. Entonces es mejor estar precavidos. Con respecto al tema del amor, problemas, dificultades en la relación esta semana, pero traten de dialogar, traten de hablar para que nada malo suceda. En el caso de la gente soltera, también van a haber ciertas cositas que no vas a cuadrar o no vas a entender con esa persona, pero es mejor dejarlo ahí. Con respecto al tema laboral, semana que empezamos bastante tediosa, lunes, martes, pero por ahí el jueves y viernes va a ser más tranquilo. Y con respecto al tema de la salud, aliméntate mejor porque estás comiendo de solas. O sea, mucho cuidado con ello porque te puede llevar a tener una gastritis. Tu número de la suerte esta semana es el número 2 y tu color, el color marrón. Sagitario, a ver, Sagitario. Semana de estar tranquilos, relajados, deja que todo caiga por su propio peso. Con respecto al tema del amor, cuidado con las mentiras, cuidado con los engaños que por ahí se pueden presentar que de repente ya estás comenzando a sospechar que algo está sucediendo. Mucho ojo con ello. Con respecto al tema de la gente soltera, igual hay una cosita que no me está cuadrando con este pelucho, con esa paquita. Que es mejor aclararlo a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Con respecto al tema del amor, del amor, perdón. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas que por ahí semana bastante relajada, tranquila, así que tú fresh. Y con respecto al tema de la salud, me dicen las cartas que semana también tranquila para ustedes aprovechen en disfrutar, salir y despejarse. Tu número de la suerte esta semana es el número 4 y tu color, el color rojo. Capricornio, a ver Capricornio, semana de dejarnos ayudar, de dejar que otras opiniones, otras personas, otros seres, por así decirlo, nos den una manita. Con respecto al tema del amor, me dicen las cartas problemas, dificultades en la relación, pero conforme vayan pasando las cosas, hay que ver la manera de solucionarlo, de arreglarlo. No dejes que esto afecte a tu relación. Con respecto al tema de la gente soltera, igual ciertas dificultades con esta persona que de repente no es lo que pensabas o no era lo que creías. Y es mejor dar un paso al costado para buscar otro pepelucho o otra paquita. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas problemas, dificultades que pueden presentarse el día viernes, así que mucho cuidado con ello. Y con respecto al tema de la salud, me dicen las cartas cuidado con tu pierna derecha, que por ahí podría haber un tema de un golpe o una lesión. Tu número de la suerte esta semana el número 4 y tu color el color blanco. Acuario, a ver Acuario, semana de vas a estar con, uy no, a las mujeres de Acuario y las parejas que tengan una mujer de Acuario, agárrense porque esta semana van a estar, pero uff, tirando chispas. Guarda ahí que te tiren gasolina porque te prendes amiga, así que ya sabes. Con respecto al tema del amor, me dicen las cartas problemas, dificultades, es momento de repente de dar un respiro, es momento de soltar algunas cosas y por ahí liberarnos. En el caso de la gente soltera, igual, descubres cosas que no te van a agradar, no te van a gustar y es mejor dar un paso al costado y decir, chao, acá no es, este no es mi lugar. En el caso del trabajo, me dicen las cartas, empezamos la semana bastante bien, con pie derecho por así decirlo, pero el domingo, perdón, domingo, perdón, el viernes podría ser un día bastante tedioso y fastidioso. Y con respecto al tema de la salud, cuidado con los dolores lumbares que por ahí podría jugarte en contra. Tu número de la suerte esta semana el número 6 y tu color el color rojo. Pisis, vamos a ver que dicen las cartas para Pisis esta semana. Pisis, semana de ahorrar, de buscar esos centavitos para que no nos vaya a pasar alguna emergencia esta semana, así que mucho cuidado con ello. Tratemos de buscar nuestros ripios para poder estar tranquilos. Con respecto al tema del amor, semana bastante buena también para ustedes, así que aprovechenla. Aprovechenla y en el caso de la gente soltera, por ahí de repente hay cositas que no me están gustando de este Paquita, ese pepelucho y también es mejor dar un paso al costado. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas, cambios drásticos llegan esta semana, así que hay que estar preparados al tanto, a pendientes, porque por ahí podría llegar trabajo extra. Y con respecto al tema de la salud, semana bastante buena también para ustedes, así que aprovechenla. Tu número de la suerte esta semana el número 5 y tu color el color negro. Aries, vamos a ver que dicen las cartas para ustedes. Aries, semana de pensar, meditar, de buscar esa tranquilidad que necesitas. Esta semana necesitas relajarte, estar tranquilo, tranquila para que nada te afecte. Con respecto al tema del amor, semana muy positiva para ustedes. Aprovechen de repente en salir, disfrutar, en pasear, en hacer cosas de pareja. En el caso de la gente soltera, igual, aprovecha es la oportunidad para poder decirle a esa persona que de repente te llama la atención. Oye, te invito al cine, te invito aquí, te invito allá, entonces aprovecha. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas, nuevas actividades llegan, pero son actividades del pasado. Entonces esto quiere decir que vamos a poder retomarlas o buscar algún tipo de solución positiva para que podamos desarrollarlas para más adelante. Y con respecto al tema de la salud, cuidado con los accidentes, te dicen las cartas que por ahí algo nos podría suceder. Mucho ojo con ello. Tu número de la suerte esta semana es número uno y tu color, el color amarillo. Tauro, a ver Tauro. Semana de compartir con la familia, con los amigos, con nuestro entorno. Con respecto al tema del amor, semana de problemas, dificultades, pero trata de dialogar con tu pareja porque todo va a ir por buen camino. No dejes a medias las cosas. Con respecto al tema de la gente soltera, igual trata de dialogar, decirle a esta persona de repente que no te gusta, que no te agrada y por ahí las cosas puedan ir por buen camino. En el tema del trabajo, semana bastante tediosa, bastante fastidiosa. Es como que todos los días vamos a tener una actividad nueva, pero vamos a ver la manera de resolverlo. Y con respecto al tema de la salud, como te digo, trata de celebrar, de distraerte un poco porque el estrés también te puede jugar en contra. Tu número de la suerte esta semana es número uno y tu color, el color anaranjado. Bienvenido Géminis, a ver Géminis, semana de estar tranquilos, de estar relajados, deja que todo caiga por su propio peso, el karma le llega. Como quien dice. Con respecto al tema del amor, me dicen las cartas, dificultades, problemas en la relación, que es momento de dialogarlos o llegar a un acuerdo de repente ya de separación o de alejamiento por un tiempo. En el caso de la gente soltera, igual de repente no era la persona que pensabas y es mejor también dar un paso acosado y continuar tu camino. En el caso del trabajo, me dicen las cartas, semana bastante productiva, muy buena para ustedes, pero el viernes podría ser un poquito tedioso o fastidioso. Y en el tema de la salud, me dicen las cartas, cuidado con tu pierna derecha, que por ahí podría jugarte en contra. Tu número de la suerte esta semana es número cuatro y tu color, el color blanco. Bienvenido cáncer, a ver cáncer, semana de ayudar, de colaborar, de apoyar al prójimo, dicen las cartas. Es momento de dar nuestra mano para poder de repente apoyar a alguien, darle un consejo. Es bueno siempre ofrecerse un poquito. No de esa manera hijita que te estás pensando tú mañosa, así que ya sabes. Con respecto al tema del amor, me dicen las cartas, semana muy buena, muy positiva. Aquellas mujeres que están pensando en salir embarazadas, muy buena semana también para poder hacerlo. Con respecto al tema de la gente soltera, semana de nuevas cosas, nuevas oportunidades. De repente por ahí conozco gente nueva, de repente nuevos aires. Entonces estemos, como quien dice, abiertos o abiertos a todas las posibilidades que se puedan presentar. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas, semana bastante buena, muy positiva para ustedes. Y con respecto al tema de la salud, me dicen las cartas, tratemos de relajarnos, de viajar, de salir, de despejarnos un poquito. Tu número de la suerte, esta semana el número 6 y tu color, el color rojo. Y hemos llegado al último signo del Zodíaco con los amigos de Leo. Vamos a ver qué dicen las cartas para Leo esta semana. Leo, semana de pensar, de meditar, de buscar un poquito de reflexión, un poquito de paz interior, te dicen las cartas. Con respecto al tema del amor, me dicen las cartas, semana que por ahí podría terminarse una relación. Podrían haber ciertos conflictos con la pareja que por ahí podría ser que comience a alejarse. En el caso de la gente soltera, igual, van a haber ciertas cositas o problemitas que no te van a cuadrar y vas a decir, de repente por aquí no es. Con respecto al tema del trabajo, me dicen las cartas, semana de hoy, nuevas oportunidades, nuevas cosas. De demostrar qué aptitudes o qué actitudes también puedo tener dentro de mi trabajo para poder demostrar mis capacidades. Entonces, esa semana es una semana muy creativa para ti. Y con respecto al tema de la salud, me dicen las cartas, cuidado con los dolores lumbares que por ahí podrían jugarte en contra. Tu número de la suerte esta semana es el número 9 y tu color, el color rojo. Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Ecuador que también nos ve por YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a responderle a la amiga Tatiana a ver qué está pasando, por qué no se nos casa, qué está sucediendo. Posiblemente Tatiana sea porque todavía no es el momento adecuado, pero te dicen las cartas que como para el 2026 hay muchas posibilidades de matrimonio. Así que aprovecha esto que se está dando, que se está pasando, de que por qué no se da, por qué no se está funcionando, es por algo. Las cosas no pasan por casualidades, sino que algo te está avisando el universo. Y en ese caso te dicen las cartas, todo va positivo para que podamos casarnos posiblemente en verano del 2026. Así que ahí de repente estaremos paseando por Ecuador y nos invitarás a la boda también para tirarte otro rocito. Y así como la amiga Tatiana, tú también puedes dejarnos tu pregunta para que podamos responderla en vivo. Ya sabes que todos los domingos tienes una cinta muy importante aquí en el horóscopo de la semana.